¿Sabías que los gusis, las pasteras y los bots descubiertos son las embarcaciones menores de la flota tradicional mallorquina? Actualmente quedan muy pocos, eran barcos que se hacían fácilmente, habitualmente con restos de grandes construcciones y auts, y eran cosas bastante humildes, se utilizaban sobre todo para navegar cerca a la costa, para trabajar dentro de un puerto como la pastera o para pescar entre rocas. Por eso el gusis tiene las dos proas, proa y popa, afiladas como un yaudu, ¿de acuerdo? Y otro motivo que tienen, al ser descubiertos, no se alejaba mucho, porque ahora hizo el refrán, lancha descubierta, tumba abierta, porque cogía mucha agua, se entraba una ola, ¡pum! En cambio un yaudu, como está tapado, tiene cubierta, el agua ha desalojado por los inmortales. Si queréis tener más información sobre estos barcos y otros que hay en el museo, no dudes en venir, porque aquí tenemos un ríptico donde explica pasteras, busis, lanchas, yauds y botes.